Buen día, este es mi compañero Gusti Franco, profesor de la Universidad de Extremadura, especialista en economía crítica. Vamos a hablar de la vigencia de Marx, en concreto en el marco de la innovación de la tecnología también, y luego vamos a hablar con mucho, después hablamos de preguntas, que nos está pensando en preguntas que la vigencia de usted se interviza lo más posible, lo más corto posible, para que haya un año conmigo de su encuentro. Bien, pues muchas gracias, gracias a todos por la presencia, y bueno, simplemente me gustaría agradecer, antes de ir comenzando la vigencia, las gestiones a Roque Hidalgo, entre los y los pensamientos posibles en la Universidad de Granada, y a Julio Minkes también, y bueno, pues simplemente agradecer la orientación de esta jornada, y que hayáis contado conmigo, y simplemente me gustaría comentar brevemente algunas de las ideas básicas, centrales, en torno a la vigencia y a la actualidad del mar en el siglo XXI, curiosamente, una época en la que parece que cada vez tiene menos sentido hablar del pensamiento crítico, y mucho menos del pensamiento de Marx. Desde esta perspectiva, es curioso como uno de los grandes expertos a nivel mundial en el estudio de las desigualdades, como el gran Comunidad Novi, que trabaja con el Banco Mundial, plantea en uno de sus trabajos, realmente en su último trabajo, en relación al tema que hemos establecido en la ponencia anterior, en relación con la democracia y las migraciones, y, como digo, este experto internacional, que trabaja con el Banco Mundial, reconoce que, según su perspectiva, que el tratamiento y el concepto de análisis de la realidad económica, de más, no son necesarios hoy en día, o no son suficientes para que sea la realidad actual. Y lo centra, sobre todo, en el aspecto democrático, y, bueno, si lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir. ¡Gracias! 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 PEDERACIÓN! ¡Gracias! Bueno, simplemente señalar que, pese a todas estas cuestiones, sí que podemos destacar cómo en la actualidad, o en la década, sí que ha habido una gran proliferación de publicaciones de trabajo sobre el pensamiento de Marx y el máximo en general, ¿no? Y bueno, recientemente, en la revista del viejo Topo, pues encontramos algún monográfico en relación a Marcos, aprovechando que se celebra en el centenario del nacimiento de este autor. Y bueno, algunos notores así relevantes, algunos textos que quizás conozcáis, y si no, pues os recomiendo que lo echéis un vistazo, sería por ejemplo el siguiente, que os decía en la siguiente diapositiva. Sí, bueno, pues efectivamente, bueno, era otro de Terri e Iberto, porque más tenía razón, que bueno, recano de los otros así clásicos y de los libros interesantes, que bloquea la actualidad del pensamiento de más y de una cuestión muy divulgativa, muy clara, muy sencilla y muy interesante. Aunque, también es cierto, y sí que bueno, me gustaría compartirlo también aquí con vosotros, el hecho de que, bueno, la última, por el último trabajo de particular de este autor, de Terri e Iberto, la esperanza sin optimismo, que como es filósofo, y se va a poner un poco religioso, ya en esa perspectiva de un poco menos interesante, pero bueno, lo que es la perspectiva así más de análisis y de vigencia del espíritu más social, bastante buena. Luego, el otro otro autor y el otro trabajo así, interesante de actualidad, pues bueno, el que tenemos ahí en la diapositiva de Ronald hurry más 일�mente. Bueno, del otro, en realidad, lo que el autor hace es poner, y es realmente lo interesante de este trabajo de este autor, es la conexión del pensamiento masista con otras corrientes emancipadoras. con la corriente genuista, con la corriente hipólogista, con la corriente decolonial. Como digo, de una manera muy clara y muy sencilla, con profundidad, el doctor va recogiendo los diferentes elementos con los cuales hoy en día el pensamiento emocionario, el pensamiento emancipador, tendría que unir lazos y puentes para establecer un cambio de sociedad y un superador de la sociedad cotidiana. Otro trabajo más que te he indicado. Otro podría ser estos otros trabajos, estos dos autores, también en la misma línea, sobre todo, presionando la sociedad consumista que se promueve entre las relaciones capitalistas y luego en particular, por generar algo que es realmente interesante, el de Juan Carlos Rodríguez, en el que hablamos, en el que hablamos, en el que hablamos de un asismo, también de hacer el capítulo, en el que hablamos de un asismo, también de hacer el capítulo, según lo que hace un par de años, en el que lo tenemos actual, y aunque un libro mucho más denso que otros que se escriben sobre la materia, realmente lo más interesante que plantean los dos, se asume de una manera muy breve, muy sencilla, y que cualquiera puede entender, ¿vale?, al margen de las explicaciones, de las expresiones un poquito más, que puedan hacer los diferentes autores, los diferentes aspectos, sí que en el libro de Juan Carlos Rodríguez, de que hablamos, cuando hablamos de un asismo, hay una tesis central, básica, que cualquiera puede entender, y que digo, y que el propio autor lo va a llamar a ver y claro, ¿no?, que es que la única libertad que existe en el capitalismo es la libertad para explotar, como demás, pues ya son conversaciones, debates y tal, que podemos hacer, pero realmente la clave central del funcionamiento del sistema constitucional capitalista es que la única libertad, pese a que el sistema se encarga de difundir en un sistema de libertad en todos los sentidos, para retenuar, sí, si lo pensamos, ¿no?, pero en el fondo, la única libertad que realmente funciona dentro de las coordenadas de funcionamiento del sistema capitalista, sea la libertad para explotar, y todo lo demás, pues, quedaría sureditado a esa libertad básica, ¿no? Bueno, como digo, también un otro muy interesante, muy recomendable, y que, bueno, nos ayuda a entender muchas de las cuestiones de actualidad, ¿no?, también con referencias a los autores, que pueden ser también interesantes, ¿no? Otro tipo de trabajo, aparte de las publicaciones así, más específicas, que pueden ser, lógicamente, congresos que se han ido organizando desde el año pasado y todo este año, en relación, pues, a la actualidad, y demás, y, como digo, aprovechando el bicentenario de su nacimiento, ¿no? Bueno, pues, lo que he indicado, un de los primeros que se celebra con los casos de bicentenario fue en 2017, en Sengible, en el Clión, y, bueno, porque se acogen diferentes trabajos y ponencias sobre el Cali, ¿no? Otro de los congresos sería el que se celebró en Bilbao, también, en marzo, pues, en torno también era la misma perspectiva, en la óptica de la crítica de la economía política, con una perspectiva más económica, e incluso otro más amplio, no solamente se tiene una perspectiva económica, sino como una perspectiva más amplia, y que la abarca, pues, en marcha económica, tecnológica, demográfica, filológica, de diferente tipo, y, como podría ser, que se celebró en la jornada, por congreso, que se celebró en Madrid y en la universidad concuprutencia. ¿Alguna cuestión ha habido de la presencia o de la relevancia del estudio de más en las redes sociales y en Internet? Bueno, podemos destacar que hay diferentes trabajos, diferentes análisis, y, bueno, muy interesante sería el que se quiere tener indicado en la diapositiva de Alfredo Bunkin, donde, bueno, pues, el doctor revisa qué es lo que se dice, de lo que se habla en redes sociales, en particular en Twitter, acerca de que se va a ser utilizando diferentes palabras clave, para identificar las diferentes conversaciones, las diferentes temáticas, en torno a este autógrafo. Bueno, como digo, curiosamente, este trabajo muy interesante, porque fue el que a mí, no solamente, me dio pie precisamente a plantear este tipo de análisis, de investigación, de ver qué se hizo hoy en día, realmente, pues, en redes sociales, en Internet, y ver qué se publica y qué tipo de cuestiones se difunden a través de las redes sociales, sobre todo porque hoy en día, gran parte del movimiento social se expresa a través de las redes sociales, de Internet, y, bueno, pues, como bien sabemos, el hecho de poder aprovechar las nuevas tecnologías para hacer más dinámicas, lo que serían los procesos emancipatorios, los procesos comunitarios, yo creo que es una de las herramientas interesantes. Eso nos quita, que hay de dar otra cara, que no comento, que no está conmigo en esta ponencia, pero que va a ser para poder salir, lo que vamos a comentar, que dentro de esta hay otra cara, que es la que quizás pueda tener más peso, o sea, más dominante, que realmente limite las posibles y con las potencialidades que pueda tener la difusión del pensamiento crítico a través de las redes, sobre todo cuando vemos cómo también a través de las redes se difunde con fuerza todo el pensamiento de la derecha. Entonces, como digo, tiene, no, es decir, tiene esa otra vertiente, una vertiente positiva como motor y como herramienta para favorecer e impulsar lo que serían los movimientos nacionales y los procesos emancipatorios, pero también tiene esa otra vertiente, pues también que se utiliza para otro tipo de corriente y de actuaciones que irían en ese sentido contrario. Alguna otra cuestión más, pues para que veáis, como youtuber conocido como el señor Monseca, pues también tiene vídeos de esto, con un montón de visitas, hablando sobre el Mars, vale, pues también destacar eso. Es curioso porque me da la atención, Que cuando los diferentes autores, o algunos de ellos, hablan en un momento de redes sociales, en un pensamiento de Mars, como que tienen el cuidado de decir que no son fascistas, porque van a hablar de qué consistía más y para su mayor destacar lo interesante de su concepto y su validez actual, pero en cambio, como es que ellos toman distancia y después no son fascistas, pero había que llegar un poquito en qué consistía. Lo curioso es que haga eso y contrasta, sin embargo, con la definitiva que me hacía anteriormente del viejo topo del artículo de Ingenio Polo, donde precisamente este autor destaca que en realidad la mayoría somos fascistas como somos dargonistas, aunque muchos no lo sepan. Y en el fondo, realmente somos más fascistas y más dargonistas de lo que realmente queremos. Como digo, siempre hay alguna excepción, pero realmente hoy en día, pues decir que uno de los más fascistas es como decir, uno no es dargonistas como decir, Ingenio Polo, como digo, sería un medio anónimo. Otro tipo de elementos que podemos encontrar en internet, alguna serie como esta de más adultos o una serie de diferentes capítulos que, por ejemplo, la podéis consultar en internet y que hace referencia a la trayectoria de la biografía de la Nación. Y... Ah, vale, bueno. Y eso está simplemente por pagar la persona. Es muy bonita que es uno de los trabajos que he trabajado recientemente y que, bueno, simplemente para que no conozcáis y os ha dicho que es un ensayo que a raíz de lo que os comento aquí de manera más breve y más sintética, pues que detalles de manera más amplia de lo que os he comentado aquí y que, bueno, casi, pues que es un ensayo que ese trabajo ha sido ganar con el premio de Ciencias Saludres y Ciencias Sociales de Javier Caballero y, bueno, para que no se haga y yo creo que se va a escuchar y, bueno, y como conclusiones pues eso que he indicado y... Muchas gracias. Muy sintético. Pero luego nos da también bastante lugar para turno de preguntas. Un tema bastante amplio que puede, a pesar de todo, intentar hacerlo lo más corto posible. Si alargamos las preguntas y las respuestas nos vemos también en el precio de Ciencias. Exactamente entonces me queda claro en qué se va a saber que el ángel de Ciencias Sociales es lo que le ha justificado. Realmente lo actual del pensamiento de Márt como ya conocéis es que, precisamente, con ocasión de la crisis económica todas las explicaciones que ha habido convencionales han fallado tanto en la predicción de la crisis como en qué respuestas se concluyen con qué tipo de sorpresas y en cambio lo que han hecho los autores es reactualizar o volver a la fuente en este caso los demás. Eso ha sido lo realmente interesante. Categorías sociales que no se utilizan de conceptos que no se utilizan habitualmente dentro del marco convencional como de clases sociales, lucha de clases, alienación, todo eso que estaba abandonado y que los expertos no utilizaban pues han tenido que volver a ello para intentar explicar por qué realmente los conceptos y las categorías de análisis de más son válidas en la actualidad precisamente a raíz de la que se denomina. ¿Te dicen entonces que es un punto de vista académico? Y también la chica no solo de la edición. Aunque siempre es una disinción, cualquier pregunta es que hay respuesta que ha hecho el trabajo por la problemática de la generalización, pero bueno, yo lo lanzo, en base a tu criterio que han presentado distintos trabajos sobre el que se vienen a expresar las autoridades de Mara a través de distintos congresos, distintos libros, de la cual en los últimos años por la producción por el ácido bestiano, preguntándose por tu experiencia por ejemplo en el ámbito académico de Máscara que esa producción literaria, incluso de producción de vídeos de YouTube relativo a Máscara, tienen que ver con que el marxismo está introduciéndose cada vez más, de forma más amplia en la vida de la amplia masa de las clases populares o responde a una cuestión que tiene que ver más con los negocios tipo académico y editoriales, ¿no? Bueno, me imagino que habrá de todo, pero realmente lo que habrá de estaría es cómo se aprovechan y cómo se utilizan como herramientas de emancipación, que luego haya interse de tipo plan de negocio. Ahí yo creo que sobre ese tema he pensado bastante porque siempre hay esa duda y ahí es uno de los autores que más que me ha ayudado o por lo menos también me ha que más me ha servido para clarificar realmente si desde la desde la perspectiva capitalista interesa difundir el pensamiento crítico la que ocurre en el punto estamos hablando de eso. Realmente le interesa al capitalismo difundir el pensamiento crítico aunque sea como negocio, pues realmente yo creo que no. Y la residencia probablemente la conoceréis la tesis doctorante de Johnny Yescas que creo es de Alicante que es un labor que ha publicado un formato de libro de la dictadura del videoclip y me podéis dejar el cojo está muy bien y él plantea que realmente el pensamiento crítico está marginado está marginado en todo lo que es los circuitos del circuito comercial. Hay alguna voz increpante por ahí pero para justificar que hay pluralidad pero en el fondo no hay ningún tipo de pluralidad como digo el pensamiento crítico realmente está marginado y que sea fuente de negocio es bastante limitado sobre todo no me interesa Bueno yo solo hacer una reflexión quizá como en la ciencia social y como método de análisis quizá sí que el marxismo y las confecciones marxistas han tomado ciertos vuelos en los últimos años pero lo que a lo que tú te referías antes como herramienta de emancipación desde mi impresión personal me parece que casi justamente lo contrario es verdad que a nivel objetivo parece que es más necesario que nunca el marxismo pero a nivel de subjetivo y lo que y lo que hay en los en el ambiente político etcétera pues personalmente me parece que justo al revés Cuando al fondo ahí yo diferenciaría dos planes no sé si te refieres con el ámbito político a los partidos políticos bueno pero si hablamos en el sentido de partido político como hablaba en su época que era el movimiento social en ese sentido dentro de hechas perspectivas también hay que reconocer que el sistema hace muy bien su trabajo para dividir y fragmentar a la masa lo hace muy bien pero para eso tenemos este tipo de herramientas y este tipo de foros y esta capacidad de formarnos y de reflexionar y de debatir y sin esta inquietud y sin esta iniciativa pues es más difícil tejer y encontrar los intereses comunes ¿vale? así que verdad el sistema lo hace muy bien yo creo que por eso lo que yo he preguntado también un poco antes en clave de la actualidad política el pensamiento de Marx a la hora de sobre todo Marx organizaba además que iba a la fábrica animando a los trabajadores de la huelga a día de hoy y sobre todo viendo el desarrollo del movimiento comunista internacional tal vez la registra en la que estamos un poco en esta tesis sobre el comunismo que es el que ya me voy a dar ¿qué se puede sacar en conclusión sobre qué tenemos que tener en cuenta del pensamiento de Marx a día de hoy para aplicarlo y poder tener en cuenta como vice yo estoy de acuerdo que en función de la crisis se hace necesaria lograr en clave máximo precisamente eso ¿cuáles serían las claves básicas para poder tirar palante en ese camino? Bueno las claves yo creo que son o las conclusiones o las claves que hay que ser colectivas ¿vale? yo creo que hay un error quizás y que a veces yo creo que fallamos en ello y que vamos a formar parte del ambiente cultural de buscar liderazgos individuales que lo importante no somos directos liderazgos colectivos entonces a tratar de buscar conclusiones en el clave esas claves que cuando buscamos una manera colectiva cuando hay ningún iluminado a decir otra cosa es que haya autores expertos que dediquen tiempo y esfuerzo a avanzar las relaciones económicas a relaciones sociales pero eso está ahí eso ya lo tenemos lo único que tenemos que hacer acceder a ello leerlo y compartirlo y discutirlo que no se entienda pero lo que es lo básico y las claves fundamentales de comprensión de la sociedad en la que vivimos y de cómo superarlo está claro son relaciones de poder donde la clave está en los intereses contrapuestos de clases sociales por un lado los propietarios de los medios de producción y de los que no lo tienen y de esa situación surgen las soluciones si el problema está en que las clases desposeídas no tienen el control de los medios de producción la solución está clara recuperar el control ahora ¿cómo lo hacemos? a través del Estado a través de sin Estado para evitar algo que tenía de diferentes maneras o de diferentes estrategias para plantear cada uno lo hace desde su perspectiva para que ahora hay una una idea así un poquito o un ejemplo así ilustrativo para que un poco de mi experiencia de los últimos congresos que ha habido en relación a más o de pensamientos críticos me he encontrado y para muchas empresas que yo pensaba o tenía la idea en genuina de que todo lo que tiene un poco cierta la conciencia crítica o como que tiene un mismo interés común de arremar en el mismo sentido y me he dado cuenta que no que no es verdad me he encontrado con gente que se llama ahora los post-keinesianos que a priori a priori podrían ser compañeros de viaje en esta lucha por avanzar hacia una sociedad mejor y me encuentro que plantean desde su perspectiva una sugerencia que ellos llaman el trabajo garantizado por el pleno empleo recuperando la tesis de Keynes y lo hacen además de una manera virulenta y contraria a lo que serían las propuestas más de la gente de la madre más anticapitalista de la recta base comuniosa y no le doy mucho el sentido y lo hacen además como un inconveniente es que el trabajo garantizado es completamente incompatible con la reta base comuniosa y lo hacen así y claro pues ya entrando en el debate a confrontarlo y bueno hablando así también señal como si hablamos de un cuchillo puede valer para todo puede valer para matar carne o puede valer para matar a alguien y resulta que los poquineses hablan del trabajo garantizado como la regla o como una alternativa mucho mejor de la renta básica pero hablan de la renta básica así en general sin diferenciar que hay diferentes cuarentes de renta básica resulta igual como digo para que veáis como en principio algunos planteamientos que podrían ser críticos que podrían suponer en cierta medida un avance hacia la superación de las limitaciones de los inconvenientes de la sociedad capitalista pues luego resulta que hay un cuidado mejor y vemos que como que realmente hay de fondo de esta propuesta e iniciativa pero bueno simplemente por que partí esa experiencia reciente yo lo que veo es una necesidad de llegar en el marxismo a la universidad a la comprensión capital del trabajo yo no sé si en el ámbito académico hay preocupación o no hace 30 años en el ámbito universitario pues bueno realmente una línea predominante no dominante obviamente pero predominante era la línea marxista frente a miles de corrientes burguesas que defienden a un solo interés en realidad burguesa es que hay miles de formas para defender un solo interés de clase y creo que esa cuestión está bien que se pueda desenmascarar también en el ámbito académico y el ver efectivamente como el marxismo o emprender en los sectores ahí tenemos estos resahucios a los que los bancos los dejan sin casa a los que las multinacionales y las empresas dejan sin trabajo es decir que haya digamos esa conexión entre el ámbito digamos académico y también el ámbito de lo que es la contradicción capital trabajo en su ámbito propiamente que se va en los centros de trabajo en los barrios de la clase trabajadora con su paro y precariedad y con su desahucio quizá eso sería interesante que este foro pueda servir digamos de visada para que no sean hermanos siames porque si es verdad que hace 30 años en el ámbito universitario el el análisis científico y materialista de la sociedad que aporta el narcismo tenía un papel predominante pero también existía un movimiento obrero muy fuerte que era el caso en el que la encontramos entonces ¿qué reflexión te podría suponer estar ahí en tu apunta y que yo por lo que está bien gracias por los tratamientos pues en la experiencia sí que reconozco que es complejo y es difícil en el ámbito más académico las que ha hecho este tipo de apuestas y de reflexiones y bueno sí que es cierto que hay otros compañeros que lo hacen bastante bien que llevan más tiempo más trayectoria o sea María Rizábalo Diego Guerrero los gente académica que trabajan en esta línea desde hace mucho tiempo son reconocidos respetados en la profesión pero sí que es cierto que lo que es la línea de trabajo como tal en la economía física y en particular en la situación de los tratamientos masistas no es lo que se lleva no es lo que da acreditaciones no es lo que da méritos pero sin embargo yo creo que ahí lo interesante es plantearlo de una manera honesta y trabajar desde las propias comisiones y realmente sí que es cierto yo me lo encuentro en el aula me lo encuentro en clase que la gente que estudia economía está pensando también no todo porque me sabría pues lo está buscando de ganar el hielo y piensa que la única economía posible es aquella que explica cómo se ganan el hielo se pierde el sentido creo que sobre esta esta distinción la hacíamos bien como una de las partes de la economía ecológica que ella hablaba de economía y de climatística realmente la facultad de economía no facultades de como digo no tiene el diferencial entre economía y climatística y realmente la facultad de economía muchas de ellas son facultades climatísticas pero en el fondo lo que enseña es que es matística pero no la economía y si realmente enseñaran economía enseñarían el pensamiento masivo que es una de las tradiciones o la mejor tradición la tradición más elaborada en cuanto a la análisis de la economía y esto lo reconoce el propio sabía de larizador en su último trabajo lo reconoce que el pensamiento económico es más es más avanzado que ha habido la economía luego degenero en el pensamiento neoclásico pero esa degeneración porque se ha mantenido un ámbito científico pues ha mantenido porque interesa a los poderosos e interesa el pensamiento neoclásico aunque sea menos científico que el pensamiento del mar lo que acaba de decir yo creo que el pensamiento del mar un capitalista que tenga una empresa podría aplicarlo para encontrar a los trabajadores y disfrutarlos más y beneficios económicos si es maquiamérico y podría haber una idea pues sabe como pone describe como es la explotación por eso lo digo con también los trabajadores para ganar más entonces de ahí podría incluso darle máximo al mismo que sea con esa insensión de ganar más eso es una herramienta que se puede utilizar para a favor de los trabajadores o en contra de los trabajadores el pensamiento de mar se podría utilizar pero que podría incluso una universidad de economía hecha para ganar dinero podría darse el máximo en ese plano sí, como para aplicar que eso es lo que no me canséis o para alguna idea de cómo explica la explotación y cómo explotar para mí es una idea que sí que creo que es clave y que me parece fundamental y lo que me parece raro que no sea más de dominio público que la facultad de economía deberían ser facultades de teología pero teología sí, parece eso pero en la práctica nadie se atreve a renombrar y a remotizar y a decir que lo que hay en la facultad de economía son geóricos no hay científicos además se denomina ciencia económica y empresarial porque no se pone ninguna máscara bueno, ya que lo han mencionado la cuestión del trabajo garantizado en la venta básica me gustaría tu opinión sobre la cuestión de qué medida tanto una cuestión como la otra afecta realmente a las relaciones de Bruno en el sentido del poder caminar hacia otra sociedad que tienen una incidencia y en qué grado podría ser tanto una autoridad como la otra en principio ahí es uno de los otros autores que nos ayuda a discernir las propuestas tanto de uno como de otro sería Ismael José que cambia la diferencia entre el pensamiento poskegresiano y el pensamiento basista y que es decir que el pensamiento basista supera al pensamiento poskegresiano por lo cual las propuestas que se dan dentro del esquema del paradigma poskegresiano tiene un alcance con la base de mitad desde esa perspectiva la óptica de la renta básica universal desde un estructurada desde una visión anticapitalista tiene mucho más amplitud y siempre dentro del programa más amplio porque nos trata de una actividad que sea la panacea para su futuro todo pero sí que es una herramienta que ayuda dentro de un plan un poco más amplio más integral a un cambio social mucho más relevante hay otro autor que probablemente conoceréis que también es uno de los que ayuda muy bien a lo que es la práctica no solamente en la reflexión académica sino en la práctica emancipatoria cómo hacemos en el día a día más allá de las reflexiones filosóficas y todo esto que pueda estar puede ser más o menos interesante es José Iglesias y él plantea que hay medidas que en principio podrían servir pero necesitan una reformulación que incorpore los elementos clave para que sean realmente anticapitalistas y bueno hablar de que la medida de producción como tiene que ser público o privado si son públicos esas medidas las avanzan en el buen sentido aporta como cuatro criterios más y bueno todo va en la línea de romper con la idea de privatizar los datos como la producción como el poder como las razones políticas que sean más democráticas todo ese tipo de cuestiones y bueno hay medidas que en principio podrían ser volvías a convencer compañeros pero que si se reformula y se lo plantea y se descoporran estas condiciones que avancen a la sociedad no nos va a estar en el punto y podría ser pero entre la brecha pues el tema entre la renta básica universal yo creo que la propuesta más interesante y la y la que tiene como más viso de unificar diferentes luchas es la de la renta básica universal pero el trabajo garantizado de una manera de o por lo menos lo último que he escrito lo podéis consultar en caso de la ley porque he hecho varias reflexiones sobre el tema del trabajo garantizado y la propuesta la que le digo es que realmente en el fondo lo que hay es por un lado una percepción moral sobre la pobreza sobre los pobres bastante discutible que es que el pobre no es que quiere en lo que hay en ese planteamiento aunque los propios defensores porque en ese no lo reconozcan pero si que tiene cierto en el fondo su crítica a la renta básica es que eso de recibir un dinero sin hacer nada como si algo que no hace nada es porque le digo que no hace nada pero es porque le da la gana ¿vale? entonces hay ahí ese implícito esa reflexión moral que ellos no reconoce pero que ya le echan la culpa culpabilita de la pobreza o por los pobres y luego el otro elemento es que realmente lo que hace es reactualizar todo el tema este del pleno empleo que es básicamente la gestión del empleo y del par y dentro del capitalismo lo que se gestiona es el par no el pleno empleo a ver yo tenía un comentario respecto al tema de la charla esto de como se amplía la discusión donde la idea y obra de contenido marxista que es lo que entendí yo más o menos bueno yo creo que hay que ser un poco crítico con eso yo pienso que haya habido una ampliación en términos editoriales o incluso académicos pues no va más allá yo creo que igual que no es todavía un cierto mito de la academia yo creo que la academia pues tiene el papel que tiene un aparato de los tipos detectados yo trabajo ahí sin ningún tipo de prejuicio vamos tiene el papel que tiene y creo que mal vamos si esperamos que de la academia no salga ningún tipo de proyecto emancipador vamos no creo que lo tuviera ese papel en los años 70 pero hoy ni mucho menos otra cosa es que tengamos compañeros que puedan estar planteando batallas haciendo trabajo interesante en profundidad en un medio académico eso es otra cosa pero de la academia no va a resolver ningún problema ni no va a ofrecer ningún tipo de problema emancipador ni nada por el estilo y muy mal vamos y esperamos eso lo que me preocupa a mí realmente pues yo lo que veo en medios comunistas que no es donde me muevo o inspiración marxista es un medio organizativo muy fragmentado y muy desorganizado y en una competitividad competitividad en una competición continua que lleva a cada vez a una mayor fragmentación a una mayor disolución etc que coincide mucho con un diagnóstico que hacía el Daniel Betabé que seguramente había escuchado hablar de él en lo de la trampa de la diversidad y a ver si que a nosotros el tema de la trampa de la diversidad el movimiento comunista marxista pues nos ha afectado de especial manera y eso tiene consecuencias también en la producción política que hay sea en un nivel más elevado o sea en un nivel más práctico o programático entonces yo creo que realmente donde tenemos que buscar la inspiración teórica y tal pues en ese movimiento que desgraciadamente está tremendamente fragmentado eso es yo al hilo de tu reflexión pues la conectaría también un poco con eso ¿no? con ¿qué está produciendo el movimiento comunista? ¿qué medios de expresión tiene? ¿cómo se encuentra? ¿en qué condiciones se encuentra? con respecto a lo del trabajo garantizado un alemán llevó al absurdo decir que como le iban a dar una ayuda económica a una mujer que había rechazado trabajar en los tibus llegan a alguno extremo absurdo con eso de trabajo garantizado que de llevar la persona a la cabeza ese tipo de cosas era un alemán en concreto que lo dijo bueno o ¿sí? ¿yo? vale ya será no, nada a mí es que por supuesto mi trabajo garantizado ni mucho menos venta básica obviamente hagamos un pequeño análisis muy pequeño el corte de los trabajadores es el corte de su fuerza del corte de su reproducción señores si dan una renta básica universal la consecuencia tendrá la reducción de los salarios y el aumento de la propiedad y en un segundo nivel hay un hecho que hace claro la toma del Estado si nosotros proponemos si el Estado burgués adopta la renta básica señores que le están en sus manos es que a mí cuando se habla de la renta básica yo pierdo un poco el porque porque creo que la estamos haciendo luego a él y una tercera cuestión que para mí es el plan bueno voy a decir cuatro elementos una tercera una tercera cuestión sería que la renta básica solo se puede sostener en los países ricos puesto que se sostenería a partir de la renta de la instalación es decir a partir de la sobre votación del tercero y un cuarto elemento ideológico que hace claro la renta básica no es una cuestión de clase es una cuestión individual propietarista todo individuo tiene derecho a sus propiedades y como no tenemos propiedad en sentido de medio de revolución pues subtitulimos eso por una renta realmente no puede ser no hay forma humana de entender la renta básica como un elemento de clase ni siquiera de anianza de clase entiendo la defensa que hace en Extremadura de la renta básica sin fin la hace a partir del propio movimiento yo no entiendo es capaz de unificar distintas luchas estos desahucios la asamblea de parados y no sé bueno ojito ojito hacia donde vamos y si no le estamos dando el juego porque realmente la salida sin estar de acuerdo con él en muchos otros aspectos por uno de los grandes que están en contra de la renta básica la verdadera salida es el reparto de trabajo y el reparto de trabajo nos lo están haciendo ellos a nosotros con contratos parciales no no lo que tenemos que hacer es luchar por la reducción drástica de la jornada eso eso si acepta la plusvalía la renta básica universal no ¿por qué? porque el dinero que recibe el Estado es de la de la repartición en renta de la plusvalía que se trae a nuestros bancadores ya esa plusvalía que nos están extrayendo a nosotros como trabajadores el Estado la redistribuye entre las clases populares para que no se muera la gente de ámbito o sea que es importante es cuidado pero para provocar al mismo tiempo un aumento de la tasa de plusvalía al reducir los costes de reproducción de la fuerza de trabajo reduciendo los salarios cuidado cuidado donde vamos con las rentas perdonad yo es que me cito mucho yo por su experiencia os haría os sugeriría que tratáis ese tema en otra jornada específica sobre la temática y creando previamente un grupo de trabajo donde se lea lo que hay lo que existe tanto en países ricos como en países pobres los planteamientos teóricos los planteamientos prácticos las limitaciones y los inconvenientes y yo creo que sería mucho más factífero porque sí que es verdad que la actual puede tener su planteamiento su pensamiento su idea sobre estas cuestiones pero vamos que pasa con esa idea y como cualquier otra medida siempre tiene su doble filo y su manera de hacerlo con el sistema sobre esa cuestión mi sugerencia sería esa hacer una jornada en nuestro momento para los compañeros que podemos proponer y tratarlos de una manera más específica y traer a los compañeros que trabajan en eso de una manera de trabajo tú y yo la gente que trabaja en esto no están en Extremadura están en Cataluña yo creo que lo mismo que el campo muy bien es una jornada de la meta básica viene de Cataluña o seis de seis compañeros muy brevemente y creo que la respuesta está en lo que ha dicho anteriormente ¿cómo se criticaría si mal ya está más vivo que nunca la idea que nos sacan de la edad sobre todo de la distancia autonómica del Estado etc que todos son más emprendedores ¿cómo se luchan detenar con la idea de que todos somos empresarios y todos somos emprendedores? Hay una idea que es central que no suena muy bien la manera de hacer la crítica a los derechos del emprendimiento que son los emprendedores más que el emprendedor que el emprendedor y tirando de hilo de ahí y que hay un otro que va a hablar de ese António Santos que habla de ellos de los emprendedores y una manera sencilla de tirarlo de ese hilo por favor yo la verdad que es una cuestión que que he planteado algunas veces con amigos que están discutiendo sobre temas en un horizonte masista de un estado proletario y tal ¿cómo se podría abordar el tema de por ejemplo trabajos liberales en el sentido de por ejemplo de producción artística de ese tipo de cosas que quizás no están un poco alejados de la clásica estructura de una fábrica de un medio de producción clásico pintor de esa manera ¿cómo crees que se podría abordar ese tipo de trabajo y de cosas desde una perspectiva masista sin que fuese un poco una parcela de capitalismo dentro de un proyecto no sé si se ha cierto de tener justamente el planteamiento no sé si te refiere a la producción de las actividades los pintores los pintores los pintores los pintores los pintores como el caja dentro de a ver en el desde el máximo se propuso una voz porque los medios de producción se han colectido vital pero eso no lo veo yo como o sea no me seguro yo como se puede crear eso sin que sea algo que o bien sea dividido del Estado que no le veo yo mucho sentido a que tenga que haber un organismo que sea el que lleve toda un tema de producción cultural que es algo más personal más no sé muy bien cómo planteas la dificultad del tema Enterprise cita no 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 en no 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 Gracias.